PASA Jairo, PASA ¿Qué tal va todo en el muelle? ¿Hay algún problema? No, 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 todo en orden, todo bastante bien Están ahora mismo cargando los frigoríficos que salen para Francia Estupendo, ¿y la partida de aceite? Descargando el camión que ha llegado de Jaén Muy bien, encárgate personalmente de que ese camión salga a su hora, ¿vale? Para Alemania, no quiero que haya ningún retraso Hombre, no se preocupe, que esta misma tarde sale para allá Estupendo ¿Qué pasa? ¿Algo más? Pues sí, quería pedirle un favor Muy bien, ¿tú dirás? Bueno, en primer lugar quería pedirle perdón por usar el otro día el reservado sin su permiso No te preocupes, por eso ya lo hemos hablado y está todo perdonado Pero yo quiero que usted vea que he entendido perfectamente que con usted no hay que ir nunca por atrás Siempre hay que hablar las cosas directo Eh, Jairo, será mejor que vayas al grano, hijo, porque no tengo todo el día Tengo mucho follón, ¿vale? ¿Qué pasa? Quiero entrar en una de sus partidas de póker ¿Como jugador? Claro, como jugador Imposible Imposible ¿Y por qué si tengo el dinero y me sé las reglas a la perfección? Sé que te conocen las reglas perfectamente Pero parece que se te ha olvidado el motivo por el que yo organizo esas partidas Tú sabes muy bien que a mí en el juego me importa un pimiento Si organizo esas timbas es para sentar en la mesa empresarios importantes con los que poder hacer negocios ¿De acuerdo? No puedo invitar a uno de mis empleados Vale Entiéndelo, Jairo, no estaría bien visto No pasa nada, comprendido Bueno Espera un momento, Jairo ¿Se puede saber desde cuándo juegas tú al póker? ¿Qué de cuándo juega al póker? Pues Un tío mío me enseñó cuando tenía yo nueve o diez años Y llevo jugando con mis amigos toda la vida No me estoy refiriendo a las partidas que juegues con tu hermano Robert o con cuatro colegas Me estoy refiriendo al póker profesional Bueno, profesional, pues Poco tiempo, la verdad es que he jugado unas cuantas partidas sin mucha importancia Ahora sí me apetece subir un poco de level Subir un poco de level Menudo pieza estás hecha ¿Y se puede saber por qué demonios lo haces? Porque me gusta, me gusta mucho ¿Qué pasa? ¿Es por dinero? ¿Crees que no te estoy pagando lo suficiente? No, usted me paga muy bien, no tiene nada que ver con el dinero Entonces, ¿por qué es? No es por el dinero, don Fernando, el dinero No, no, es por otra cosa ¿Pues quieres dejar de darle vueltas y decirme entonces por qué? Pues porque tengo los dedos calientes, no sé si me explico Los dedos calientes, ya ¿Crees que estás en racha, no? No, no lo creo, estoy en racha Ayer partí la mesa y me llevé un picazo Y la tengo aquí A la suerte, a mi lado Y quiero no desaprovecharla antes de que se vaya Pero tú sabes muy bien que la suerte es algo que viene y va, ¿no? Claro que lo sé, lo sé perfectamente No soy idiota, por eso mismo Eso espero, Jairo Porque lo que menos me conviene ahora mismo Es que te despistes Y pases las noches jugando al póker Con todos los problemas que tenemos encima No, Fernando Yo sé perfectamente que lo primero es el trabajo El póker es algo que va después Y eso no va a cambiar Más te vale Porque sabes muy bien lo cabreado que se fue a Somoza de aquí el otro día Cuando rechace su oferta Y a partir de ahora tenemos que estar muy atentos ¿Te queda claro? Sí, don Fernando, lo sé Yo no dejaría que nada se interpusiera entre yo y mi deber Y mucho menos una afición Como es el juego, que es una afición Muy bien Vete ahora al muelle y controla que ese camión sale a su hora para Alemania Con la partida de aceite Vale Voy a controlar la partida de aceite para que salga todo perfecto Sí, eso es lo que te he dicho Vete al muelle ahora Ya hablamos en otro momento ¡Gracias!